El primer turno del campamento multideporte de verano del Ayuntamiento de Coen ha llegado a su fin con un resultado muy positivo para el centenar de niños y niñas que ha participado y sus familias. Durante dos semanas, los menores han realizado diferentes actividades que han culminado con un acto de clausura en el que se ha hecho entrega de diplomas y premios. Entre las propuestas de las que los menores han disfrutado destacan la acampada en la ciudad deportiva en una velada nocturna con cena y celebración, además de la convivencia. Hemos hecho deporte, hemos jugado al baloncesto, pádel, hemos hecho también unos juegos como badminton, ping-pong, futbolín y... ¿Y no habéis pasado mucho calor? Sí, un montón. ¿Y a la piscina que la tenéis aquí, también habéis podido entrar o no? Sí. ¿En la piscina, natación o algún juego también? Nado libre. Lo mejor han sido estas dos excursiones, que el otro, el jueves pasado fuimos al Aguapar y la de la acampada de anoche. Estuvimos cenando porque nos trajeron un Burger King, hubo una discoteca, pusieron música y luces y pintura y tal. Para repetir el año que viene, ¿no? El campamento multideporte ha tenido una gran acogida por parte de las familias. Los representantes municipales también se mostraron muy satisfechos por la ilusión que había generado esta actividad entre los niños y niñas. Esta semana ya ha comenzado un segundo turno en el que realizarán las mismas actividades que plantea el programa de conciliación familiar para las vacaciones escolares. Hoy finaliza la primera quincena de campamentos multideportes que realizamos cada año. Un campamento, como tú has podido comprobar, en el que todos los niños lo flipan, hablando más rápido. Todos están muy contentos, realizan gran cantidad de deportes que no realizan diariamente. A algunos les gusta más el fútbol, a otros baloncetos, pero aquí han tenido que nadar o han tenido que correr. Realmente está enfocado en el deporte y todos están, la verdad, muy contentos. También, pues la salida, las excursiones que tenemos, al final ellos lo disfrutan mucho porque no son cosas que hacen en su vida cotidiana. La acampada, que como ya he dicho antes, que es la primera noche, que se quedan solos, seguramente muchos de ellos fuera de casa. Y, como no, pues a ellos les motiva y les gusta ese ratito de estar sin sus padres y con sus amigos disfrutando una noche de verano.